Atimos que el Ministerio de Trabajo busca crear espacios seguros, esto para fomentar la lactancia materna. Más de 20 empresas se han sumado a los espacios seguros para la lactancia, con el fin que las madres trabajadoras puedan extraer su leche, almacenarla adecuadamente y al término de su jornada laboral llevarla a su casa para alimentar a su hija o hijo. El Ministerio de Trabajo el día de hoy pues inició un foro sobre los amigos de la lactancia. Precisamente estamos buscando que más empresas y sector público puedan sumar a esa buena práctica, porque sabemos que las mujeres constituimos el 52% de la población y es importante también que nosotros como Ministerio de Trabajo estamos promoviendo, en este caso a las mujeres trabajadoras que puedan seguir en su trabajo, sin embargo tener un espacio de la lactancia significa en el lugar donde ellos pueden extraerse la leche materna. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos el día de hoy pues promoviendo este espacio amigo de la lactancia, hemos ya tenido 25 buenas prácticas incluso con la empresa privada, también se ha sumado, esta semana se abrieron 4 espacios amigo de la lactancia y la invitación es que todas las instituciones el día de hoy puedan promover esa buena práctica dentro de sus centros de trabajo. Según el Ministerio de Trabajo estos espacios tienen por objetivo apoyar, proteger y promover la lactancia materna en lugares de trabajo y estudio.